...arribia, cruza buena pelota, atención, aquí la tiene con él, le marcó una pelota y está, lo tiene, lo tiene, Zucchi... ¡Gol! ¡Gol! ¿Sabías que ya hace un primer tiempo algo desconcertante, sobre todo por cómo llegó el gol, ¿no? Del conjunto visitante de Mineiro, y lo decías, una muestra de carácter y de buen fútbol, donde aparecieron buenos pasajes de juego en el segundo tiempo de Colón. Cierto, ¿cierto, Boguch? Hubo mucha más movilidad y mucha más determinación de parte de Colón, que en el primer tiempo manejaba la pelota, pero sin tanta profundidad, correcto. Le faltaba movilidad a los receptores y convicción para atacar el fondo de la cancha. Pero lo cierto es que una multitud fue al brigadier Estanislao López, en la cancha del Cementerio de los Elefantes, en la cancha de Colón, Pablo Lavallén, Santana, los entrenadores... ¿Cómo lo vivió Pablo, eh? No, no, tremendo, pero además, lo curioso es cómo va a llegar el primer gol del partido. Primero aquí, queda muy dolorido Oliveira, hay un codazo, mano extendida, de Franco Di Santos sobre la cara del defensor de Colón. Yo te digo, si van al bar, para mí lo pulsaba. Yo vi expulsiones por mucho menos que esto. Dejame que te diga. El árbitro Herrera, el venezolano, que dice, tiene 29 años, apenas, te saca tarjeta amarilla. Y esta es la jugada realmente curiosa. Estigarriba quiere rechazar presión a Chimichara, rebota la pelota en el ex hombre de Junior, y el colombiano marca el primer gol del partido. Sorpresa absoluta, porque no había pateado al arco Atlético Mineiro, y de hecho, no pateó al arco hasta el gol, porque el gol no es un remate al arco. El gol es un bloqueo ofensivo, que termina siendo un bloqueo barra remate al arco del gol. Muy zurdo, ¿no? Ahí porque quizás hubiese pedido el remate para el despeje hacia el otro lado, ¿no? Cruzando de frente el arco. Y había muchas otras opciones para hacer, ¿no? Como jugar la pelota atrás para el arquero, o salir para otro lado. Pero bueno, lo cierto es que Colón perdía 1-0, y decíamos en ese momento, en la transmisión con Guillermo Poggi, que era una prueba de carácter. Y el carácter reacciona. Olivera cabecea y Wilson Morelo, que va con los pies para adelante, y en el segmento de mejor juego de Colón. Es decir, los primeros 15 minutos del segundo tiempo, el colombiano logra establecer la igualdad. Dos goles colombianos en el partido. Uno de Jimmy Chara, y ahora el de Wilson Morelo, que está habilitado. El barro fue a revisar, y se encontró con que estaba en posición regular el delantero que llegó a Colón de Santa Fe para esta temporada. ¡Qué momento, eh, Morelo! Bueno, en realidad, para la temporada pasada, ¿no? Porque había llegado con Julio Comezaña, es técnico de junio. El remate desde afuera era de Vinicius Gouz, y bien por el arquero Burián, el uruguayo que volaba el palo derecho y sacaba como marca el manual hacia el costado. Estiga Rivia, dominaba la pelota Morelo, el centro que le va a caer a Suki, mete el buscapiel que la empuja, es el Pulga Rodríguez, que había sufrido en la semana, lamentablemente, el fallecimiento de su padre. El Pulga, a cuatro minutos del cierre, le da la victoria a Colón, que le da la tranquilidad también, al mismo tiempo, de viajar a Brasil sin la obligación de hacer un gol. Si Colón empataba, por gol de visitante, el equipo de la Ollana estaba obligado a hacer un gol. En este caso, un 0 a 0 y hasta un 1 a 1 beneficia al equipo argentino. El triunfo era importante para Colón, el Pulga Rodríguez lo consiguió, Colón tuvo mucho mejor juego, más movilidad, determinación y paciencia para buscar la victoria.